Las sectas religiosas van seduciendo a almas inquietas con promesas de revelaciones ocultas y verdades trascendentales. Sus líderes carismáticos se dirigen como guardianes de lo inexplicable, atrayendo y captando a los incautos, con su aura magnética y su supuesto conocimiento de lo prohibido. Estas sectas abrazan el poder de lo desconocido y se sumergen en prácticas inquietantes que desafían los límites de la razón y la moralidad, a través de rituales arcaicos llevados a cabo en ocasiones secretas y horarios insospechados. La manipulación psicológica y la coerción son herramientas esenciales en el arsenal de estas sectas siniestras. Los líderes maquiavélicos explotan las debilidades de los seguidores, enredándolos en un laberinto de creencias distorsionadas y pensamientos extremos. Sus rituales macabros desafían los límites de la moralidad que traspasan toda frontera imaginable. Aunque la sociedad moderna parezca haber dejado atrás esas prácticas arcaicas, el espectro de las sectas religiosas todavía se alza en la oscuridad, envuelto en un velo de sigilo y ocultismo. Muchas gracias por escuchar este video. Si es primera vez que te encuentras por acá, te invito a que te suscribas. Y si ya eres parte de esta casa, te invito a que me ayudes dejando tu like y comentando acerca de este video. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Bienvenidos. Esto es El Iceberg de las Sectas. Nivel 1 Sectas New Age El término Nueva Era o New Age se refiere a una serie de prácticas y creencias espirituales o religiosas que crecieron rápidamente en el mundo occidental durante la década de 1970. Las definiciones académicas precisas de la Nueva Era difieren en su énfasis en gran parte como resultado de su estructura altamente ecléctica. Aunque analíticamente se considera con frecuencia como algo religioso, los que participan en ella suelen preferir una designación en términos como mente, cuerpo, espíritu o espiritual, y rara vez utilizan el término Nueva Era ellos mismos. Muchos académicos del tema se refieren a él como el movimiento Nueva Era o movimiento New Age. Aunque otros rechazan este término y sugieren que es mejor verlo como una comunidad social o safe haste. Como forma de esoterismo occidental, la Nueva Era se basó en gran medida en una serie de tradiciones esotéricas más antiguas, en particular las que surgieron del ocultismo que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX. Entre las influencias ocultistas más destacadas se encuentran las obras de Emanuel Swedenborg y Frank Mesmer, así como las ideas del espiritismo, el nuevo pensamiento y la teosofía. Una serie de influencias a mediados del siglo XX como las religiones ovni de la década de 1950, la contracultura de la década del 60 y el movimiento del potencial humano también ejercieron una fuerte influencia en el desarrollo temprano de la nueva era. Los origines exactos del fenómeno siguen siendo controvertidos, pero hay acuerdo general en que se convirtió en un movimiento importante en la década de 1970, un momento en el que se centró en gran medida en el Reino Unido, se expandió y creció en gran medida en las décadas de 1980 y 1990, en particular en Estados Unidos. Creciendo en Gracia Fundada por José Luis de Jesús Miranda en Puerto Rico, esta secta enseñaba que Miranda era Jesucristo reencarnado y que sus seguidores no estaban sujetos a las leyes morales y éticas convencionales. Sus creencias han sido ampliamente rechazadas y consideradas peligrosas. De Jesús fue el fundador y líder de Creciendo en Gracia, registrado como Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, con sede en Miami, Florida. Afirmaba ser tanto Jesucristo resucitado como el Anticristo y exhibía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. Se refería a sí mismo como Jesucristo hombre. A principios de 2007 afirmó que era el Anticristo. Dijo que el término es apropiado porque la gente ya no debía seguir las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret, sino que más bien seguir las enseñanzas del apóstol Pablo, supuestamente manifestadas a través de de Jesús. De acuerdo con de Jesús, Anticristo significa no seguir al Jesús de Nazaret que vivía en los días de su carne. Los seguidores mostraron su apoyo al obtener tatuajes en sus cuerpos con el símbolo 666. El 666 dijo de Jesús, no es un signo del diablo, puesto que predicó que el diablo fue destruido, sino que es el número del Anticristo. También se tatuaron las letras SSS que representan el lema de su secta, Salvo siempre salvo. Quienes creen en Miranda celebran la Navidad del 22 de Abril, ya que es el día del nacimiento de Jesús, por lo que dicen que es la verdadera fecha de Navidad. José Luis de Jesús Miranda realizó el conteo regresivo donde al final ocurriría la transformación. Esto sería el 30 de junio de 2012, pero no ocurrió. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días También conocida como la Iglesia Mormona, fue fundada por Joseph Smith en el siglo XIX. Su teología se basa en el libro de Mormón y enseña la importancia de la familia, la vida después de la muerte y la búsqueda de la salvación a través de Jesucristo. Los miembros de la Iglesia participan en rituales sagrados realizados en los templos. La Iglesia Mormona ha sido objeto de críticas desde sus primeros años en Nueva York y Pensilvania. A finales de la década de 1820, las críticas se centraron en la afirmación de Joseph Smith de haber sido conducido a un conjunto de planchas de oro, de las que supuestamente se tradujo el libro de Mormón. En la década de 1830, la Iglesia fue criticada por el manejo de Smith de una quiebra bancaria en Kirtland, Ohio. Después de que los mormones emigraran al oeste, hubo temor y sospecha sobre el poder político y militar de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en Missouri, que culminó en la Guerra Mormona en 1838 y la Orden de Exterminio Mormón, Orden Ejecutiva 44 de Missouri, por el gobernador Lillborn Boggs. En la década de 1840, las críticas a la Iglesia incluyeron sus aspiraciones teocráticas en Nauvoo, Illinois. Las críticas a la práctica del matrimonio plural y otras doctrinas enseñadas por Smith se publicaron en el Nauvoo Expositor. La oposición condujo a una serie de acontecimientos que culminaron con la muerte de Smith y su hermano mientras estaban encarcelados en 1844. En 1852, Brigham Young introdujo políticas que discriminaban a los hombres y mujeres negros de ascendencia africana que no se revirtieron hasta 1978 dentro de la Iglesia. Testigos de Jehová Los Testigos de Jehová son una denominación cristiana fundada en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Sus seguidores se dedican a la predicación y la distribución de literatura religiosa. Rechazan la participación en actividades políticas y militares y no celebran festividades como los cumpleaños y las navidades. Distintos miembros de la confesión religiosa de los Testigos de Jehová han sido vinculados con casos de abuso infantil. El comportamiento histórico de muchos de los líderes y ancianos de las congregaciones fue el secreto en una especie de código de silencio que influyó en las víctimas para que no fueran a informar a las autoridades ni a la policía y que prohibió además la discusión de estos asuntos dentro de la Iglesia. Solo en Australia la sucursal de los Testigos de Jehová aportó en 2015 la cifra de más de mil menores agredidos desde 1950, en algunos más de la mitad de los casos, por miembros de la religión. El fiscal local definía a los Testigos de Jehová como una secta insular con reglas diseñadas para detener los informes sobre abusos sexuales. Esta política le significó a la congregación una serie de demandas y pago de millonarias indemnizaciones a sus víctimas. En respuesta, la organización ha declarado que ha desarrollado políticas de proyección de menores para gestionar casos de abuso infantil cometidos por miembros de sus congregaciones. Detalles de esas políticas han sido emitidos en sus publicaciones y comunicados de prensa emitidos por su oficina de información pública. Pese a lo anterior, la organización ha preferido pagar altas multas a cambio de retener información relacionada con los abusos. Desde el punto de vista social, los Testigos de Jehová son criticados por múltiples motivos, incluyendo comportamiento sectario, que implica, entre otras cosas, el rechazo y cortar todas las comunicaciones con aquellos miembros que deciden dejar la congregación, incluso siendo familiares. Liderazgo autocrático y coercitivo, que controla excesivamente la vida de sus miembros. Por ejemplo, a los miembros se les insta a evitar desarrollar amistades con personas ajenas a sus creencias, por lo cual, si llegan a ser expulsados, se arriesgan a un aislamiento social, entre otros. Iglesia, la luz del mundo. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo a la verdad. La luz del mundo, o simplemente la luz del mundo, es una organización cristiana unicitaria y restauracionista presente en diversos países, cuya sede central se ubica en la ciudad mexicana de Guadalajara. Según sus creencias, se trata de la verdadera iglesia, fundada por Jesucristo en el siglo I, restaurada en 1926 por Eusebio y Joaquín González. Si bien solo se considera a sí misma una iglesia cristiana, algunos estudiosos la clasifican como parte de los movimientos religiosos del pentecostalismo unicitario, por su origen y prácticas religiosas. Esta iglesia ha sido parte de muchas controversias relacionadas con el abuso sexual, al punto de que su actual líder ha sido condenado y encarcelado por dichos cargos en Estados Unidos. Nivel 2 Sociedad Aetherius La Sociedad Aetherius es un nuevo movimiento religioso fundado por George King a mediados de la década de 1950. Como resultado, lo que King afirmaba eran contactos con inteligencias extraterrestres, a quienes se refería como maestros cósmicos. El objetivo principal del creyente es cooperar con estos maestros cósmicos para ayudar a la humanidad a resolver sus problemas terrenales y actuales y avanzar hacia la nueva era. Es una religión sincrética basada principalmente en la teosofía e incorporando aspectos religiosos milenaristas, New Age y ovnis. Los énfasis de la religión incluyen el altruismo, el servicio comunitario, el culto a la naturaleza, la curación espiritual y el ejercicio físico. Los miembros se reúnen en congregaciones de las iglesias. Juan A. Saliba afirma que, a diferencia de muchas otras religiones, New Age u ovni, la sociedad Aetherius se considera en su mayor parte incontrovertible, aunque a veces se ridiculizan sus aspectos esotéricos y milenarios. Se puede considerar que la religión tiene una práctica relativamente convencional, atrayendo a miembros de la sociedad en general. La membresía de la sociedad, aunque internacional, es relativamente pequeña. David B. Barrett sugirió en 2011 que la membresía mundial era de miles, con el mayor número en Reino Unido, Estados Unidos, particularmente el sur de California y Nueva Zelanda. Nuhuaubianismo El Nuhuaubianismo es una secta religiosa estadounidense de supremacía negra, derivada de la nación del Islam y los musulmanes negros, aunque esta muestra además una influencia de shaverismo y otras creencias de las sectas ovni. Entre sus creencias incluye el origen extraterrestre de las diferentes razas humanas y las especies animales y la supremacía racial negra. La secta fue fundada por Dwight York, músico, escritor y líder nacionalista afroamericano condenado por abuso sexual infantil. La fecha exacta del nacimiento de York se desconoce, aunque las autoridades la ubican entre 1935 y 1945, aparentemente nacido en Boston, Massachusetts, aunque el propio York afirma haber nacido en Sudán, hijo de un noble príncipe sudanés y de madre egipcia. Asegura haber viajado a Egipto y estudiar el Islam con su padre, a quien supuestamente sería un predicador del Islam entre las tribus nubias y en la adolescencia habría viajado a Nueva Jersey. En 1964 fue detenido por Pilar a una niña de 13 años. Tras declararse culpable, se le otorgó la libertad condicional. Violó su libertad condicional al ser encontrada con un arma y con drogas. Fue enviada a prisión durante tres años, tras los cuales se introdujo al movimiento de las Panteras Negras. Posteriormente, se cambió el nombre a Imam Isa Abdullah y fundó un movimiento conocido como Ciencia del Nuhaybianismo, que, predicando entre los nubios, en realidad los afroamericanos, y formando parte del fenómeno de los israelitas negros, tuvo una breve carrera como cantante de música hip-hop. En 2004, Dwight York fue sentenciado por varios cargos de abuso sexual contra menores de hasta cuatro años de edad. La totalidad de sus víctimas eran miembros de su secta. York predicaba que él, como todos los Anunnaki, tenía derecho a poseer varias esposas de todas las edades. En su defensa, alegó ser un nativo americano de origen Cherokee, contradiciendo sus afirmaciones anteriores de que era egipcio sudanés, que debía ser juzgado por las seis autónomas de los indígenas Cherokee. Cuando se le negó ese derecho, declaró que era un diplomático liberiano, al que se le debía dar inmunidad diplomática. Todos estos alegatos fueron negados, y se le condenó a 135 años de cárcel. Movimiento raeliano El movimiento raeliano internacional, también denominado como raelismo, raelianismo o rael, es una religión ovni que explica tras la racionalización de que no estamos solos en el universo, ni que somos la raza más avanzada tanto política, social, así como económicamente, que somos la creación de seres extraterrestres, de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, llamados Elohim, siendo creada toda la vida sobre la tierra mediante ingeniería genética. Según el credo raeliano, una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental, es en última instancia la forma de proveer a los humanos el don de la inmortalidad. El raelismo fue fundado en 1974 por el francés Claude Bourillon, quien afirmaba haber sido contactado por seres alienígenas y recibir la misión de dar a conocer el mensaje. La base de sus creencias está en la existencia de Elohim, el plural de Eloha, que en hebreo significa aquellos que vinieron del cielo, mal traducido a través de los años a la palabra Dios. Esto por parte de la iglesia, que pretendiendo mantener su hegemonía sobre los creyentes, mistificó la idea de un ser sobrenatural al cual no se le puede entender pero sí obedecer a cualquier costo. Elohim es el nombre de la civilización extraterrestre, la cual habría sido confundida por Dios o dioses en distintas religiones y culturas. Dicha civilización creó científicamente, por medio de la ingeniería genética toda la vida sobre la tierra, la fecha de la creación del hombre sería solo hace 25.000 años. A pesar de que se plantean como científicos, son reacios a dar demostraciones científicas de sus creencias. Cao Dai El caudaísmo, la tercera gran administración religiosa universal, es una religión monoteísta sincrética profesada en Vietnam. Fue fundada en 1926 por Go Ban Chieu, funcionario vietnamita bajo la administración francesa, integrando elementos de las religiones abrahámicas, cristianismo e islam y de religiones orientales, hinduísmo, budismo, taoísmo y confucianismo, a partir de su fundador y profeta, quien decía recibir revelaciones directamente de Dios. Trata de una religión integradora que acoge a cualquier creyente de otra y que reúne lo que considera mejor de cada una. Su símbolo es el ojo de Dios dentro de un triángulo. Sus ceremonias incluyen cánticos interpretados por un coro con música tradicional vietnamita. Afirman recibir revelaciones de los espíritus de difuntos renombrados, como Jesús, Mahoma, Shakespeare o Lenin. Su estructura es jerárquica, al modo de la iglesia católica. Sus adeptos visten túnicas de colores diferentes, según el rango que ostentan. Hasta 1932 existía un sumo sacerdote a la manera de papa, pero el puesto estaba cante desde entonces. Le siguen en escala de mayor a menor, los ho paf, cardenales, don sus, arzobispos, foy sus, obispos, jiao sus, sacerdotes de primera categoría y los sacerdotes llanos. Todos los cargos, excepto el máximo pontífice, están abiertos a las mujeres. Se calcula que el caudaísmo tiene entre 7 y 8 millones de fieles en Vietnam y unos 30 mil, principalmente emigrantes vietnamitas en Estados Unidos, Europa y Australia. Iglesia del proceso del juicio final, la Process Church of the Final Judgment. La iglesia del proceso del juicio final, en español, comúnmente conocida como Process Church, fue un grupo religioso establecido en Reino Unido. En 1963, sus fundadores fueron la pareja británica Mary Ann McLean y Robert de Greenstone, y se extendió por partes del Reino Unido y Estados Unidos. Durante los últimos años 60 y 70, algunos estudiosos de la religión lo clasificaron como una forma de satanismo. McLean y Greenstone se conocieron mientras eran miembros de la iglesia de la cienciología. A principios de la década de 1960, la pareja fue expulsada de la iglesia en 1962 y se casó al año siguiente. Comenzaron un grupo descendido de la cienciología llamado análisis de compulsiones, que incorporó nuevos elementos religiosos y se convirtió en la Process Church, que se estableció en Londres. En 1966, sus miembros inicialmente vivieron en una comuna de Mayfair, al oeste de Londres, antes de mudarse a Tull, en la península de Yucatán, en México. Posteriormente, establecieron una base de operaciones en los Estados Unidos, en Nueva Orleans. En la fase inicial, las creencias del grupo, Greenstone y McLean, enseñaron que solo había una divinidad suprema, Dios, y el enfoque de las actividades del grupo era transformar a aquellos aspectos de la naturaleza humana que desafiaban a Dios. Muchas de las prácticas o procesos terapéuticos del grupo, de ahí el nombre, y conceptos, se derivaron de la cienciología, incluso el término procesamiento. En estas sesiones de terapia, el grupo utilizó un medidor electrónico titulado PSCOP, que se basó en el medidor electrónico de la cienciología. En 1967, Greenstone introdujo la noción de cuatro divinidades en las creencias del grupo. La iglesia del proceso predicó la existencia de cuatro dioses, que fueron considerados no como entidades literales, sino como realidades internas existentes dentro de cada personalidad humana. En consecuencia, estas deidades no fueron adoradas. Los nombres de sus deidades se extrajeron de la religión tradicional judeo-cristiana. Eran conocidos como Jehová, Lucifer, Satanás y Cristo. Colectivamente se les conocía como los cuatro grandes dioses del universo. La iglesia declaró que Jehová es fuerza, Lucifer es luz, Satanás es separación, Cristo es unificación. A cada miembro se le indicó que si era el dios o dioses que mejor se adaptaron a ellos. Cada individuo fue entendido como una combinación de dos de estos dioses. La iglesia enseñó que la personalidad y las relaciones de un individuo pueden explicarse por referencia a los dioses que manifiesta. Grimstone, por ejemplo, se describió a sí mismo como una mezcla de rasgos luciferinos y cristianos, mientras que Maclean se consideraba a sí misma como una combinación de rasgos satánicos y de Jehová. Ninguna de las deidades fue considerada malvada, sino patrones básicos de la realidad humana. Grimstone enseñó que el verdadero diablo era la humanidad o las fuerzas grises, entendidas como representativas del compromiso y la conformidad típicos de las masas. Nivel 3 Iglesia del Dios Todopoderoso La iglesia de Dios Todopoderoso, también conocida como Relámpago Oriental, es uno de los nuevos movimientos religiosos establecidos en China en 1991, al cual fuentes del gobierno chino le atribuyen de 3 a 4 millones de miembros. Su enseñanza principal es que Jesús de Nazaret regresó a la tierra en nuestros días como el Dios Todopoderoso encarnado. El movimiento es considerado como Xie Jiao, un término a veces traducido como secta maligna, por las autoridades chinas y es acusado de varios crímenes, incluyendo el infame asesinato sectario en el McDonald's de Xiao Yuan. La iglesia niega todas las acusaciones y hay académicos que han concluido que las acusaciones investigadas hasta el momento son de hecho falsas. Algunos activistas de derechos humanos han argumentado que esas acusaciones han sido fabricadas para justificar su persecución, que está basada en motivaciones políticas. El nombre de Relámpago Oriental fue originalmente acuñado por observadores externos y se refiere al pasaje del Evangelio de Mateo 24, 27. Porque como el Relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este Relámpago que sale del Oriente, de acuerdo con la iglesia, es Jesucristo regresando como Dios Todopoderoso a un país en el Oriente, China, para inaugurar la tercera edad de la humanidad, la Era del Reino, que sigue la Era de la Ley, es decir, el tiempo del Antiguo Testamento y la Era de la Gracia, que duró desde el nacimiento de Jesús al advenimiento de Dios Todopoderoso en el siglo XX. La iglesia define como su miembro a aquel que realmente cree en Dios, que tiene buena humanidad y que está seguro de que Dios Todopoderoso es el Jesús que regresó en nuestros días desde China. Un país que, de acuerdo a la iglesia, representa al mismo tiempo el país donde el dragón maligno del libro del Apocalipsis se manifiesta a sí mismo en el semblante del Partido Comunista de China y donde la segunda venida de Cristo a la Tierra, también debe de manifestarse. Fundación Cristiana Álamo o Gente de Jesús Esta secta, liderada por Tony Álamo en Estados Unidos, combina el cristianismo fundamentalista con ideas de control y abuso. Ha sido acusada de prácticas ilegales, incluyendo el matrimonio de adultos con menores de edad. Tony y Susan Álamo fundaron la Fundación Cristiana Álamo en 1969 en Hollywood, California. La iglesia se convirtió en tema de controversia y, como resultado, fue frecuentemente criticada por su forma de evangelizar, que a menudo involucraba a jóvenes miembros de la congregación caminando por las calles de Hollywood, invitando a la gente a convertirse al cristianismo y llevándolos a la iglesia para los servicios vespertinos en Agua Dulce, California, aproximadamente a una hora de distancia, para una reunión y una comida. Muchos de estos individuos optaron por quedarse para convertirse en estudiantes de la Biblia y ministros laicos. La comunidad cristiana de los Álamo se presentaba así como un grupo evangélico de marcado carácter fundamentalista, con fuerte énfasis escatológico, busca de los dones del espíritu y una curiosa obsesión anticatólica. Las prohibiciones eran las habituales, de la tradición de santidad. Nada de tabaco, alcohol, baile ni drogas, por supuesto. Separaban a los chicos de las chicas, que solo podían hablar durante las comidas y se imponía decencia en el vestido. Todos los matrimonios tenían que pasar por aprobación de Álamo, manteniéndose alejados 90 días antes de la boda. Tony Álamo fue arrestado en numerosas ocasiones, comenzando con un cargo de posesión ilegal de armas en 1966, por el que cumplió una condena antes de casarse con Edith Opal Horn y culminando en una condena en 2009, por 10 cargos de transporte de menores de tan solo 9 años de edad a través de las fronteras estatales para abuso sexual. Un juez concedió a Álamo la pena máxima por sus delitos. 175 años de prisión. Álamo murió el 2 de mayo de 2017, mientras estaba bajo custodia en el Centro Médico Federal Bodner, en Bodner, California. Tenía 82 años. El ministerio de Álamo publicó un aviso de su muerte en su sitio web, pero no publicaron ningún aviso de sucesión, ni indicaron cuáles son sus planes futuros. Iglesia de la Cienciología La Iglesia de la Cienciología es un grupo de entidades corporativas interconectadas y otras organizaciones dedicadas a la práctica, la admiración y la difusión de la cienciología, que se define de diversas maneras como una secta, un negocio o un nuevo movimiento religioso. El movimiento ha sido objeto de varias controversias y la Iglesia de la Cienciología ha sido descrita por investigaciones gubernamentales, como organismos parlamentarios internacionales, académicos, juristas y numerosas sentencias de tribunales superiores como una secta peligrosa y un negocio manipulador con ánimo de lucro. En 1979, varios ejecutivos de la Iglesia fueron condenados y encarcelados por múltiples delitos por un Tribunal Federal de Estados Unidos. La propia Iglesia fue condenada por fraude por un tribunal francés en 2009, una decisión confirmada por el Tribunal Supremo de Casación en 2013. El gobierno alemán clasifica la Cienciología como una secta anticonstitucional. En Francia ha sido clasificada como una secta peligrosa. En algunos países ha logrado obtener el reconocimiento legal como religión. La Iglesia de la Cienciología Internacional es oficialmente la casa matriz de la Iglesia de la Cienciología y es responsable de dirigir las iglesias locales de la Cienciología. Su sede internacional se encuentra en la Base de Oro, en una zona no incorporada del condado de Riverside, California, cerca de San Jacinto. A diferencia de la mayoría de religiones, las creencias de la Cienciología se les van dando a conocer a los seguidores poco a poco, a medida que estos van desembolsando durante años grandes cantidades de dinero para ascender de nivel dentro de la organización. Una vez alcanzado el nivel denominado Operating Thetan III, al seguidor se le hace entrega de los documentos escritos por L. Ron Hubbard. En ellos se menciona la historia de Shenu, un dictador extraterrestre que hace 75 millones de años supuestamente trajo a la Tierra a millones de personas en naves espaciales, dejándolas en volcanes y matándolas con bombas de hidrógeno. Los cienciólogos evitan hablar de Shenu en público. Algunos antiguos miembros, como el director de cine Paul Haggis, han abandonado la iglesia tras enterarse de estos documentos. Sociedad Teosófica La Sociedad Teosófica es una organización o fraternidad internacional fundada en 1875 y relacionada con la teosofía. Según la confundadora y figura de referencia del movimiento, Elena Blavatsky, se trataría de una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría culta o espiritual. Las enseñanzas básicas de esta organización consisten en que todas las religiones tienen una verdad en común, que se encuentra en la esencia de cada una de ellas. Su fundadora, Elena, construye una doctrina basada en las enseñanzas de sus maestros, los cuales son seres evolucionados que tienen como meta la evolución de la humanidad. Los líderes de la sociedad teosófica creían que ellos se encontraban bajo la supervisión directa de estos maestros, pertenecientes a la Logia Blanca. La sociedad teosófica tiene una ideología ecléctica y pretende unificar la ciencia, la filosofía y la religión en una doctrina denominada secreta, pero a la vez al alcance de quienes estén dispuestos a desvelarla. Iglesia de Satán La Iglesia de Satán es una organización religiosa con estatus legal reconocido en Estados Unidos, fundada el 30 de abril de 1966 por Anton Sandor Lavey, en San Francisco, California, en celebración de la noche de Walpurgis, día que según su sistema sería considerado como el inicio del año 1 del reinado de Satanás. Actualmente el sumo sacerdote de la Iglesia de Satán es Peter Gilmore. Actualmente tiene su sede en el barrio de Poughkeepsie, Nueva York. La filosofía de la Iglesia de Satán difiere considerablemente de la creencia popular sobre el satanismo, teniendo un carácter fundamentalmente ateísta y simbólico, rechazando la ejecución de sacrificios humanos y de animales, profanaciones que otros proclamados satánicos realizan, así como la religión cristiana, y promoviendo su propia visión sobre la indulgencia, el orgullo y la justicia. Su fundador, Anton Lavey, en su libro La Biblia Satánica, acusa abiertamente al cristianismo de ser una plaga en la tierra que aterroriza, reprime y no permite pensar libremente a millones de personas, recordando las reflexiones de Friedrich Nietzsche, negando la existencia de la figura del diablo o Satán como una entidad real y descriptible como es presentado en las creencias populares, judio-cristianas y prácticamente todas las demás religiones. Acusa a sí mismo al cristianismo de haber utilizado la idea del demonio para atemorizar a la gente, haciéndola su mayor benefactora en la tierra. Considera, pues, a Satán como la representación de la inteligencia y la humanidad en la tierra, y se refiere a su descripción original según la Biblia, en cuyo mito Satán era un ángel de Dios y pensó por sí mismo y se rebeló contra él. Al seguidor de esta corriente del satanismo se le denomina simplemente satanista, aunque algunos prefieren citar la vertiente filosófica para distinguirlos de aquellos que creen en una deidad, denominados comúnmente satánicos. Nivel 4 Agori Los Agori son una secta hindú de sadhus shivaístas, separados de la secta de los kapalika en el siglo XIV. Son devotos de la feroz forma vairaba del dios hindú Shiva. Los Agori son conocidos sobre todo por el hecho de que practican el necrocanibalismo, es decir, que comen la carne de cadáveres humanos. Este hecho ha propiciado que sean excluidos del seno del hinduismo ortodoxo y que sean vistas con recelo por una buena parte de la población. Sin embargo, en algunas zonas rurales son reverenciados, ya que se cree que pueden curar enfermedades gracias a sus intensas prácticas de renunciación y tapas a austeridades. Su presencia es notoria en la ciudad india de Benares, en donde ingieren a los cadáveres no incinerados que han sido lanzados al río Ganges. También suelen vivir en otros lugares relacionados con la muerte y están presentes en Nepal y en algunas zonas del sudeste asiático. La mayoría de los Agori provienen de las castas más bajas de la India y por lo general pierden todo contacto con sus familias. Los orígenes de los Agori se remontan a la secta de los ascetas kapalika de Cachemira, quienes practicaban sacrificios humanos y de quienes luego se separaron. Posteriormente, en el siglo XVIII, el padre fundador de los Agori fue el maestro espiritual Baba Kenaram, quien escribió a Baduta Jita. Los Agori llevan una vida de extrema meditación y espiritualidad, pero no cumplen con las leyes tradicionales de la pureza del hinduismo, pues pretenden trascender y superar dichas leyes para alcanzar la iluminación espiritual y la unidad con el todo. Por ese motivo, tratan de superar todas las repugnancias y miedos, aceptando experiencias extremas. Movimiento Rajnish El movimiento Rajnish es el término usado para referirse colectivamente a las personas pertenecientes al culto creado por el mítico indio conocido popularmente como Osho. Aunque este a lo largo de su vida haya utilizado varios nombres, el término es usado más particularmente para referirse a los discípulos iniciados llamados como Neo-Sanyasins o simplemente como Sanyasins. Se le suele denominar como Rajnishes o gente naranja debido a las túnicas naranja que usaron cotidianamente desde 1970 hasta 1985, fecha a partir de la cual el uso de túnicas fue opcional y solo prescrita para servicios devocionales, incluidas para entonces las de color negro. Los miembros del movimiento también son llamados Oshoitas, sobre todo por la prensa india. El movimiento fue polémico primero en la India y más tarde en diversos países europeos, Estados Unidos y Australia, en la década de 1970 y 80, debido a la postura que tenía el fundador sobre diversos temas, como por ejemplo, abogaba por una libertad y disfrute de lo sexual. Promovía la eutanasia, el control de la natalidad. Tampoco percibía contradicción alguna por su riqueza material basada por sus actividades espirituales. De la misma forma, fue mal percibida su hostilidad declarada hacia ciertos valores tradicionales, tales como la familia, el matrimonio o las religiones ya establecidas, o líderes religiosas como Mahatma Gandhi. Incluso en la Unión Soviética, el movimiento estuvo prohibido por haber subvertido los aspectos positivos de la cultura india y por apoyar los movimientos de protesta juveniles en los países occidentales. El mismo Osho fue presentado como un ideólogo religioso reaccionario de la burguesía monopólica de la India, promoviendo ideas de una sociedad consumista enfundado en un tradicional traje hindú. Hasta la fecha, sobre todo en Estados Unidos, se recuerda a Osho más popularmente como el gurú de los Rolls Royce o el gurú de los ricos, mientras que en la India, aún es llamado el gurú del sexo, sobre todo por la prensa. Heaven's Gate Heaven's Gate fue una religión ovni liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. El fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Hale-Bopp, el cual se consideró un acontecimiento en 1997. Applewhite convenció a 38 de sus seguidores para suicidarse, de manera que sus almas ascenderían a una nave espacial que ellos creían se encontraba detrás del cometa. Este tipo de creencias han llevado a algunos observadores a tildar este grupo como un tipo de religión ovni. Applewhite creería en la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado, que depositaron a los humanos en la tierra y que regresarán para recoger a unos pocos electos. Algunas partes de esta hipótesis son similares al concepto de la elección incondicional de las iglesias reformadas cristianas. Esta influencia se debió probablemente a la educación presbiteriana de Applewhite. A menudo hablaba sobre los extraterrestres usando frases de Star Trek y declaraba que los aliens se comunicaban con él mediante el programa. En octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en el rancho Santa Fe, en el estado de California. Ese año grabaron dos mensajes en video en los cuales ofrecían a sus espectadores una última oportunidad para abandonar la tierra. A finales de marzo de 1997, el grupo se aisló a sí mismo y grabó declaraciones de despedida. Muchos miembros alabaron a Applewhite. En sus mensajes finales, Applewhite grabó un video poco antes de su muerte, donde calificó los suicidios como la salida final del grupo y señaló que odiaban este mundo con toda honestidad. Lewis conjeturó que Applewhite decidió el suicidio en ese momento porque había dicho que el grupo ascendería durante su vida y, por lo tanto, de esta manera, sería inviable que eligieran a un sucesor. Los integrantes de esta secta suponían que eran extraterrestres. Entregaron sus pertenencias y los hombres de la secta se dejaron castrar. En vísperas de su suicidio, bebieron zumo de limón a fin de purificar su cuerpo. Los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997 en una localidad del municipio, Rancho Santa Fe, al norte de San Diego, en el estado de California. Sus muertes se debieron a una sobredosis del conocido barbitúrico llamado fenobarbital, mezclado con zumo de manzana y vodka. Children of God La familia internacional, también conocida como familia de misioneros cristianos, familia del amor, niños de Dios, los hijos de Dios o la familia, es un culto considerado como secta destructiva que comenzó en 1968 en Huntington Beach, California, con muchos de sus primeros conversos del movimiento hippie. Se adhieren a lo que llaman la ley del amor, es decir, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta secta tiene un mensaje de salvación del apocalipsis y de la revolución espiritual. Tras el descubrimiento de sus acciones en materia sexual, la incitación a la prostitución, el incesto y la pedofilia. La secta fue oficialmente disuelta en 1978, pero continuó bajo varias denominaciones distintas. David Berg nació en Oakland, California, en 1919. De joven fue como su padre, ministro de la Alianza Cristiana y Misionera. Después de su llamamiento, se dedicó a su propia organización que ha cambiado de nombre a lo largo del tiempo. Niños de Dios, la familia del amor, la familia, y por último, la familia internacional. Tanto él como sus seguidores han vivido en forma secreta y reclusoria en varios países. Orden del Templo Solar La Orden del Templo Solar fue un grupo esotérico clasificado como secta y principalmente activo en Francia, Suiza y Canadá. En 1984, el Rosacruz francés Joseph de Mambro y el homeópata y militar neonazi belga Luc Juret fundaron la secta de Ginebra, Suiza, con el nombre de Orden Internacional Caballeresca de Tradición Solar. Luc Juret habría tomado algunos conceptos de la masonería, el Rosacruzianismo, la homeopatía, etc. Las metas de la orden eran establecer algunas nociones claras sobre la autoridad y el poder en el mundo, reafirmar la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal, preparar a la humanidad para una gran transición y prepararla para el regreso de Jesucristo como Dios Rey Solar, para unificar todas las iglesias cristianas y el islamismo. El 1 de octubre de 1994, Mambro ordenó la muerte de Manuel Dutois, un bebé de tres meses, hijo de un miembro de la secta, Tony Dutois, en una sucursal de la secta en Moring Heights, cerca de Quebec, en Canadá. El bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera. Di Mambro afirmaba que el bebé era el anticristo descrito en el Nuevo Testamento. Creía que el anticristo había nacido dentro de su grupo para evitar que Di Mambro tuviera éxito en su viaje espiritual. El 3 de octubre de 1994, el grupo asistió en la muerte de varios seguidores que habían tomado tranquilizantes. El 5 de octubre de 1994, en Suiza, 48 miembros mueren por disparos y son posteriormente quemados. Después de la muerte de ambos líderes, la secta se disolvió. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1995, en Vercross, Francia, se encontraron los cuerpos calcinados de 16 adeptos, 3 de ellos menores. El 15 de enero de 1998 se produjo la muerte de 33 personas, 8 de ellos menores, miembros de la orden, en burdeles quemados. Nivel 5 Aum Shinrikyo Aleph, anteriormente Aum Shinrikyo, es una secta apocalíptica fundada por Shoko Asahara en 1987. Llevaron el letal ataque con Gaz Sarin en el metro de Tokio en 1995 y fue encontrado responsable del ataque de Matsumoto del año anterior. El grupo dice que quienes llevaron a cabo los ataques lo hicieron en secreto, sin ser reconocidos por otros ejecutivos y creyentes comunes. Asahara insistió en su inocencia, en una transmisión de radio transmitida desde Rusia y dirigida hacia Japón. Aum Shinrikyo es un sistema de creencias sincrético que incorpora las facetas de la cristiandad de Asahara, con interpretaciones idiosincráticas del yoga y las escrituras de Nostradamus. Los estudios se desarrollaban de acuerdo a un especial sistema de entrenamiento, Kogaku, en el que una nueva etapa solo es conseguida tras superar unos exámenes favorablemente. Los exámenes son teóricos, pero también prácticos, basados en ejercicios de sesiones de meditación con base en el yoga. Su fundador, Shizu Matsumoto, afirmó que buscó restaurar el budismo original, pero empleó la retórica cristiana milenarista. El Templo del Pueblo El Templo del Pueblo de los discípulos de Cristo fue un movimiento religioso norteamericano fundado en 1955 por el pastor Jim Jones en Indianapolis, Indiana. El Templo del Pueblo fue una secta destructiva por los asesinatos cometidos y por el suicidio colectivo de la mayoría de sus miembros. El 18 de noviembre de 1978, el pastor Jones usó al Templo del Pueblo para difundir un mensaje que combinaba elementos del cristianismo con el comunismo, el socialismo y la igualdad racial. Jim Jones trasladó el Templo a California en la década de 1960 y estableció varios lugares de culto en todo el estado, incluida su sede central en San Francisco. En los años 60, el Templo del Pueblo tenía una membresía de entre 3.000 y 5.000 personas y también mantenía contactos con varios políticos de izquierda, entre ellos el concejal abiertamente homosexual Harvey Milk o la activista por los derechos civiles Angela Davis. El Templo del Pueblo es conocido por los trágicos eventos que tuvieron lugar el 18 de noviembre de 1978 en la nación de Guyana, cuando 918 personas murieron en un asesinato o suicidio masivo que tuvo lugar en un remoto asentamiento llamado Johnstown, la ciudad de Jones. La secta también fue la responsable de los asesinatos del congresista estadounidense Leo Ryan y de los miembros de la delegación visitante. Los asesinatos tuvieron lugar en la cercanía de la pista de aterrizaje de Puerto Caituma. El incidente en Johnstown fue el asesinato o suicidio colectivo más grande de civiles estadounidenses, muchos de ellos niños, en un acto deliberado. Actualmente no se tiene conocimiento de la existencia de creyentes y fieles a lo que el pastor Jim Jones promulgaba, por lo que podríamos afirmar que con el suicidio colectivo el 18 de noviembre de 1978 se acabó el Templo del Pueblo de los Disciplos de Cristo. Iglesia Palmariana La Iglesia Palmariana es una decisión de la Iglesia Católica e Iglesia Católica Independiente con sede episcopal en el Palmar de Troya, España. Fue fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII. La Iglesia Palmariana no reconoce como católico a ningún papa después de Pablo VI, a quien venera como mártir y afirma que su propia iglesia representaba la continuación del papado. Su principal alegato se basa en supuestas apariciones marianas, según las cuales los pontífices de Roma a partir de 1978 han estado excomulgados y que la condición de santa sede fue transferida entonces a su sede del Palmar de Troya. Su papa actual Joseph Odermatt, llamado Pedro III, es descrita por periodistas, ensayistas y antiguos adeptos como una secta religiosa. Se espera de sus fiebles que no vean películas o televisión, que no voten ni lean periódicos. También invitan activamente a que rompan todo contacto con exmiembros y no se les permite hablar con personas que no estén relacionados con la Iglesia Palmariana. Las misas son en latín y las mujeres deben orar con el pelo cubierto por un velo. Además, se exige ir bien cubierto y con ropa muy formal. Las mujeres tienen prohibido usar pantalón. Otras normas son la prohibición de ver cine, vestir mangas cortas, votar o hablar con exmiembros de la Iglesia Palmariana. Es una organización celosa de su intimidad, por lo que no permite la entrada de personas ajenas ni las fotografías. Los palmarianos tienen su propia iglesia, que se terminó entre los años 2000 y 2001. Su contenido está basado en la Biblia común, pero incluye mucho más material basado en las supuestas revelaciones a Gregorio XVII. En ellas se encuentran las fechas exactas de todos los eventos bíblicos. La sociedad secreta de los Skopsi. Los Skopsi fueron una secta religiosa rusa que alcanzó su apogeo en el siglo XIX. Practicaban la castración obligatoria como medio de asegurar la castidad. ¿Para ellos? Y hay que escapar del envolvimiento corporal que simboliza el sexo para alcanzar la pureza absoluta. Originalmente, la castración era realizada con un hierro candente aplicado a los testículos, el bautismo del fuego. Si la operación no lograba destruir totalmente la pasión de la carne, el pene mismo era cortado. A finales del siglo XIX empezaron a permitir que los adeptos tuvieran uno o dos hijos antes de amputarse. Sostenían que Cristo y los primeros cristianos seguían esta práctica. Las mujeres mutilaban sus órganos genitales, se seccionaban los pezones y los pechos enteros, les fueron amputados a veces. Para ellos, el pecado original no consistió en comer la fruta del árbol, del conocimiento, sino en las relaciones íntimas entre los sexos. No comían carne por ser esta fruto del acoplamiento sexual. Los Skopsi llegaron a tener hasta 100.000 miembros a principios del siglo XX, aunque muchos fueron reprimidos y juzgados. La represión y colectivización del período soviético redujo su número a unos pocos millares para 1929 y se cree que están desaparecidos en la actualidad.